Están caracterizados por la hiperglicemia. Un ratito, Julio, ciérrame con llave. No es que mi hijito por ratos quiere entrar. Bueno, es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por hiperglicemia resultante de los defectos en la secreción de insulina o de la acción de insulina o ambas. Esa es una descripción de la Asociación Americana de Diabetes. Ahora, ¿cómo se está clasificando la diabetes? La ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes. Julio. Todos los años publica sus estándares en medical care en diabetes. Todos los años. Y todos los años van cambiando algunas cositas, ¿no? Este año, la clasificación sigue siendo la misma que hace varios años. Tenemos la clasificación como diabetes tipo 1, que es la debida a la destrucción inmunitaria de la célula beta y que suele llevar una deficiencia completa de insulina. La diabetes tipo 2 es debida a una resistencia a la insulina y también a una pérdida progresiva en la secreción de insulina. Pero la patología de la diabetes tipo 2, que eso lo vamos a ver, más nos vamos a centrar en diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 es una clase que también les voy a dictar hoy día, pero más es diabetes tipo 2 lo que van a ver. Bueno, y en el caso de la diabetes tipo 2, hay un trasfondo de insulina o resistencia, pero conforme evoluciona la diabetes, también puede haber alteraciones en la secreción de insulina por daño en la célula beta. También tenemos la diabetes mellitus gestacional, que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo y en una paciente que no tiene diagnóstico previo de diabetes a la gestación actual. Y otros tipos específicos de diabetes, ¿no? Las diabetes neonatales, la diabetes móvil, la diabetes aislada, la diabetes por enfermedades del páncreas, exocrino, inducidas por drogas, por tumores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver con la diabetes mellitus tipo 2. En lo que es la patogénesis de la diabetes tipo 2, primero, este señor de Fronzo, que incluso hace poco vino al Congreso, bueno, no vino porque el Congreso fue virtual, pero el Congreso peruano de diabetes habló de esto del triunvirato, de la patogénesis de la diabetes, el octeto ominoso de de Fronzo y ahora hay 11 componentes. Entonces, para llegar a una hiperglicemia de Fronzo, describió en el año 2009 que habían tres componentes, la secreción alterada en la insulina, el aumento de la glucosa plasmática hepática y la disminución de la captación de glucosa en el músculo. Pero después evolucionó a lo que se llama el octeto ominoso de de Fronzo, que para llegar a la hiperglicemia, obviamente tenemos una disminución en la secreción de insulina. Vamos a tener también un aumento de la formación de glucosa hepática, glucosa hepática. Vamos a tener también una disminución en la captación de glucosa por el músculo, pero también vamos a tener una disminución del efecto incretina, un aumento en la lipólisis, un aumento en la reabsorción de glucosa por el riñón, una disminución de neurotransmisores y un aumento de la secreción de glucagón producida por la célula alfa del páncreas. Entonces, cuando ustedes vean esto, cuando hagan la parte de farmacología, que creo, porque no he revisado bien el programa, todavía no he revisado, lo que le toca hacer al doctor, creo que el doctor Sancho o el doctor Albitres les va a hablar de medicación. Entonces, gran parte de la medicación van a ver que va a salir de aquí. Por ejemplo, si hay una disminución en la secreción de insulina, ¿qué medicamentos damos? Las sulfonilurias e incluso insulina subcutánea. Si hay disminución del efecto incretina, quedamos incretinas, ¿no? Fármacos que se inyectan, que son relativamente nuevos, la liraglutida y lo que va a ser el boom, la semaglutida, que ya se aprobó en Estados Unidos y que es un fármaco que baja inclusive de peso. Entonces, ese es el boom, esa va a ser la onda ya para este año. Y también vamos a tener los inhibidores del DPP4. Si tenemos aumento en la reabsorción de glucosa, ¿qué medicamento usamos? Usamos los inhibidores del SGLT2. Si tenemos aumento en la glucosa plasmática hepática y disminución de la adaptación de glucosa por el músculo, entonces lo que tenemos es la metformina. Entonces, más o menos para que tengan en cuenta. Después de esto del octeto minoso de Fronzo, acá, ahí, ahí, ya. Acá, él, describen acá el Igrigius XI, o sea, 11 componentes que también tienen que ver en la hiperglicemia. Ya hemos visto 8, ¿no? Que hemos visto en cerebro, ¿no? Por ejemplo, a ver, el efecto incretina que disminuye, la disminución de la producción de insulina por la célula beta, el aumento de la producción de glucagón, el aumento de producción de glucosa por el hígado, la captación periférica del músculo disminuida, la lipólisis aumentada, el aumento de la reabsorción de glucosa. Y en el cerebro, lo que es el aumento del apetito, ¿no? Y disminución de los niveles de dopamina. Entonces, ¿qué otras cosas se han agregado? Uno que se ha agregado es la microbiota del colon, ¿no? Ahí se ve que hay una alteración en la microbiota. Entonces, cuando predominan otro tipo de gérmenes o lactobacilos, ¿no? Entonces, esto puede disminuir la secreción, ¿no? De GLP-1. También, todo lo que es la desregulación, todo lo que es la inflamación, la parte inflamatoria. La diabetes es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Y se produce más amilina. Y también, a nivel del intestino delgado y el estómago, la mayor absorción de glucosa. Entonces, ya aquí se está agregando otros componentes, ¿no? Que pueden conllevar a la hiperdicepia. Ahora, una cosa que tienen que saber son los valores normales de glucosa. En ayunas, la glucosa que manejamos es de 70 a 99 como valor normal. Y posprandial, una o dos horas hasta 139. Ese es el valor normal. Ahora, la parte importante de esta clase es los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos de diabetes son los mismos hace muchos años. O sea, no ha variado incluso en la revisión de este año. Entonces, los criterios diagnósticos son los siguientes. El primero, y eso se lo tienen que aprender bien porque esto siempre lo pregunto porque es importante que lo sepan. Creo que esta es la parte más importante porque ustedes van a hacer diagnóstico de diabetes. Y tienen, si le van a cambiar la vida a una persona con un diagnóstico de diabetes, por lo menos sepan cuáles son los criterios. Entonces, la glucosa plasmática en ayunas, plasmática del brazo, de la vena, no glucosa del dedo, ¿ya? Mayor o igual de 126. Ayuno se define como una ausencia de ingesta calórica por lo menos ocho horas. Entonces, glucosa plasmática a las dos horas, mayor de 200 durante un test de tolerancia a la glucosa. El test debe ser realizado usando una carga de glucosa que contenga el equivalente a 75 gramos, no milagros, es decir, 5 gramos de glucosa anidra en ayunas. Entonces, también el tercer criterio, o sea, basta que cumplan un criterio, es una glicosilada mayor o igual de 6.5. Y este test debe realizarse en un laboratorio usando un método que sea certificado por la NGCP y estandarizado o traseable al estudio referencial de la DCCT, que eso se lo voy a explicar más adelante. Otro criterio, en un paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicémica, una glucosa plasmática. Plasmática a las áreas. Entonces, el diagnóstico de diabetes se hace con glucosa plasmática. ¿Ya? Ahora, si, por ejemplo, tienes un paciente que te viene en tu consulta y te viene con una glucosa en 127, entonces tienes que repetir la prueba porque si no tienes síntomas, entonces, antes de decir, señor, eres diabético, le repites la prueba y le haces su tolerancia. Lo otro también es de que si ustedes están en su guardia y viene un paciente, que dice, me muero de sed, estoy orinando a cada rato, he bajado de peso, el último mes he bajado 7 kilos y estoy comiendo más. Y le tomas una glucosa del dedo y sale 400, entonces, es obvio que es una diabetes, es obvio. Entonces, tú ahí lo que haces, pues, bueno, dependiendo del caso, ves si tienes cetoacido o si es que se yo, y lo hospitalizas o no lo hospitalizas, pero le haces de todas maneras una glucosa plasmática, ¿ya? Ahora, hay pacientes que cuando ustedes les hacen con el glucómetro, sale HI, sale HI. Cuando sale HI, quiere decir que el paciente, dependiendo de la marca del glucómetro, puede tener una glucosa mayor de 500 o de 600, ¿ya? Ahí de todas maneras tienes que hacer glucosa plasmática. Y la glucosa plasmática te puede salir, y eso, si no se vayan a espantar, porque esas cosas se ven. Glucosa en 800, glucosa en 900, lo más alto que he visto es 1.700 y tanto. Y los pacientes así caminando, entrando, o sea, como si nada, con sed, ¿no? O sea, así 1.700 es lo que he visto que vino por emergencia. Entonces, así vienen los pacientes, incompatibles con la vida caminando, pero así vienen. Así que no se olviden de pedir su glucosa plasmática. Pero obviamente, ante la emergencia, ante el apuro, y necesitas pensar, pues ahí con tu glucómetro, o incluso con el AGA. El AGA que le toman a los pacientes, ahí también sale glucosa, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene miel en vez de sangre? Bueno, sí, eso sí. Sí, bueno, no sé la verdad, pero lo que sí antiguamente, cuando se diagnosticaba diabetes en la antigüedad, era que se probaba la orina, ¿no? Y si la orina, y los pacientes a veces te dicen, ah, doctora, yo sé que estoy mal cuando mi orina sabe dulce. O sea, ya, ¿qué más, pues? O sea, ya habiendo glucómetro, quieren tomar su pitch. Bueno, ya, ¿no? Bueno, mire, ¿qué es lo importante para practicar la prueba de tolerancia a la glucosa? Que esto es algo que ha agregado la... Algunas cositas han agregado, ¿no? Debe asegurarse una ingesta adecuada de carbohidratos de al menos 150 gramos al día, tres días antes de la prueba de tolerancia a la glucosa para el tamizaje de diabetes. O sea, paciente no debe hacer dieta. Entonces, tú no les decís, señor, tres días antes de la prueba tiene que comer por lo menos 150 gramos de carbohidratos. No, o sea, yo lo que les digo, señores, tres días antes de la prueba, coma normal. Coma como está comiendo, no haga dieta, porque si no va a salir la prueba mal. O les digo, coma bien taipá, ¿no? Coma más arroz, ¿no? Ahí ya. Entonces, acá en Perú, arroz y pan. Siga comiendo su arroz, siga comiendo su pan. ¿Ya? Y tres días antes de la prueba, porque si el paciente ha hecho dieta y le hacen la prueba de tolerancia, no va a salir fiable, por si acaso. A ver, y tampoco, obviamente, tomando metformina, tampoco, pues le vas a tomar la prueba de tolerancia. Ahora, un parámetro que es la hemoglobina glicosilada, que eso justo les quiero explicar por el criterio que les comenté anteriormente. La hemoglobina glicosilada es una hemoglobina que está en el glóbulo rojo y que tiene incorporada molécula de glucosa. Y esta proteína se encuentra en la sangre y se asocia con la glucosa cuando se encuentra en valores elevados. La hemoglobina glicosilada tiene una... O sea, el porcentaje de hemoglobina glicosilada tiene una correlación en miligramos. Yo le digo al paciente, para que lo entienda, la glicosilada es una fracción de la hemoglobina que le usamos para ver la anemia, para ver cuánta azúcar se le ha pegado a su glóbulo rojo. Como el glóbulo rojo vive 120 días, entonces podemos saber cuánta glucosa se le ha pegado al glóbulo rojo. Y eso nos indica si ha estado bien o mal controlado. Así, más fácil. Entonces, si tenemos eso, habiéndoles explicado esa parte de la glicosilada, ¿se acuerdan que el criterio que les expliqué hace un ratito, que decía hemoglobina glicosilada mayor o igual de 6.5, debe realizarse en un laboratorio utilizando un método que sea certificado por la NGSP y estandarizado trazable al estudio referencial DCC. Entonces, ¿qué es el NGSP? Se llamó originalmente el Programa de Estandarización Nacional de Glicohemoglobina, ya luego se acortaron esas siglas, y el objetivo de este programa es normalizar los resultados de la prueba de glicosilada en los estudios DCCT y UCAPD. que fueron los estudios que establecieron las relaciones directas entre los niveles de glicosilada y los riesgos de resultar en los pacientes con diabetes. Esos estudios DCCT y UCAPD son unos estudios que tienen un montón de años, ya que tienen un montón de capítulos. O sea, entonces, eso para que sepan que es el NGSP. Ahora, la Asociación Americana de Diabetes hace algunos capítulos con respecto a la glicosilada, porque yo particularmente en el hospital, yo no hago diagnóstico de diabetes con la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque han leído el criterio, o sea, lo han repetido dos veces. Tiene que ser un método estandarizado, la NGSP. O sea, yo la verdad, ahí en el hospital no tengo la garantía que lo hagan bien. O sea, si tengo garantía que hay un laboratorio que lo haga bien, ¿no? Puedo pensar en el laboratorio ROE o el laboratorio del perono japonés. O sea, ahí hay unos laboratorios que sí, por ahí sí podría considerar. Pero yo el diagnóstico luego con la tolerancia. ¿Ya? Ahora, justamente menciona la ADA que para evitar diagnósticos erróneos o diagnósticos perdidos, la glicosilada debe ser realizada utilizando un método certificado por la NGSP. Los niveles de glucosa plasmática debería elevar la posibilidad de interferencia en el ensayo de la glicosilada debido a variantes de hemoglobina, hemoglobinopatías, y considerar una prueba sin interferencia o glucosa plasmática. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que si nosotros tenemos una duda. Ejemplo, un paciente que tiene en ayunas una glucosa en 80, posprandial 120, y la glicosilada me sale en 12. O sea, es obvio que algo no cuadra. Entonces, ahí se abre un abanico de posibilidades. ¿Tiene alguna hemoglobinopatía que nunca se enteró? Puede ser una talasemia. También puede ser, por ejemplo, algunas condiciones como embarazo, anemia falciforme, pacientes en hemodiálisis, pacientes que han tenido un sangrado muy abundante o que han tenido una transfusión reciente, pacientes que reciben terapia con determinados productos como el eritropoyetina. Entonces, si tenemos eso, cualquier factor que puede incidir en el valor de la hemoglobina glicosilada, pues no usamos la glicosilada como criterio diagnóstico. Y esto me ha pasado varias veces, que ya han venido, viene por glicosilada 7, glicosilada 8. Obviamente yo no le doy el diagnóstico de diabetes. Repito la prueba. A veces le digo, tómese en otro laboratorio. Le hago la tolerancia. Y a veces simplemente fue un error de laboratorio. Entonces, les digo que para que hagan diagnóstico con glicosilada, tienen que tener ciertas precauciones. Ahora, este criterio, esta anotación que les estoy poniendo acá, es de este año recién. Y lo que dice la Asociación Americana de Diabetes es, las pruebas de glicosilada en el punto de atención, o sea, en el consultorio, en el laboratorio, y el diagnóstico de diabetes, deben estar restringidos a dispositivos aprobados por la FDA, en laboratorios competentes, en la realización de pruebas de moderada, superior, complejida, y personal que sea capacitado, o sea, personal que sepa manejar la máquina y los activos. Entonces, ustedes saben que los laboratorios, o sea, laboratorio Roche, etcétera, ellos también preparan reactivos. Entonces, si el reactivo para dosar hemoglobina glicosilada no está aprobado por la FDA, esa hemoglobina glicosilada que te hagan no te va a servir. Por eso han hecho ese acápice adicional. Entonces, conclusión, tiene que estar hecho en un buen laboratorio, con buenos reactivos, y con personal que sepa hacer. Por eso el criterio diagnóstico de la glicosilada es un criterio para hacer diagnóstico de diabetes, un criterio que se debe tomar con pinzas, y utilizando el criterio. Pero siempre va a pesar más la tolerancia a la glucosa. Y en la tolerancia a la glucosa, como han visto, son para diagnóstico de diabetes, son solo dos tomas. Hay unas y dos horas post-pandial. Hay pruebas de tolerancia que son de tres, de cuatro, de cinco. Tú puedes poner las tomas que quieras. Generalmente, yo en el privado utilizo tres tomas, nada más, porque también cada toma es buscar vena y lastimar una vena y duele. Pero hay colegas que si te piden cinco o seis tomas, glucosa a la media hora, a las 60, a los 90, a los 120, a los 180, o sea, ya demasiado. Pero eso ya es a criterio de cada uno. Entonces, a ver. Ya hemos hablado de que el valor normal de la glucosa en ayunas es de 70 a 99. Y nosotros hacemos diagnóstico de diabetes con una glucosa en ayunas mayor de 126. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa con los valores que están entre 100 y 125? En el caso del post-pandial, ustedes saben, hacemos diagnóstico de diabetes con más de 200. Pero, ¿qué pasa con los valores que están entre 140 y 199? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, miren, en ayunas nosotros tenemos hasta 99 lo normal. De 100 a 125 se denomina glucosa alterada en ayunas. También se le denomina disglicemia. Mayor de 126 en ayunas en adelante ya es diabetes. Otra cosa importante. Los criterios de diabetes que les estoy comentando ahora son criterios para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes. No son criterios para diabetes gestacional, por si acaso. Porque ya cuando les dictan la clase de diabetes gestacional, ahí les van a explicar los criterios que se manejan en diabetes gestacional. Ahora, otra cosa. La glucosa, si tú tienes un paciente, una glucosa en ayunas entre 100 y 125, se denomina pre-diabetes. ¿Ya? Estos en ayunas. Ahora, post-pandial. Hasta 139. Yo les he puesto de 70 a 139 porque, bueno, es lo normal. ¿Ya? De 140 a 199 se denomina intolerancia a la glucosa. También se le denomina disglicemia. Y una glucosa post-pandial mayor o igual de 200 se denomina diabetes mellitus. Y si la glucosa está entre 140 y 199 post-pandial, se denomina pre-diabetes. ¿Ya? Cuando me refiero a post-pandial, si tú tienes un paciente, dos horas post-pandial en 150, es pre-diabetes. Si es una glucosa, una hora post-pandial en 150, también es pre-diabetes. Pero el criterio de diabetes, tú puedes tener también un paciente que tiene a la primera hora, después de la tolerancia, en la primera hora, no en la segunda, en la primera, una glucosa en 200. No es diabético, pero sí pre-diabético. Porque el criterio de diabetes implica que la glucosa mayor de 200 sea a las dos horas, no a la primera hora. ¿Ya? Eso ténganlo presente. Pero más sencillo para cuestiones de aprendizaje, porque ya lo mío ya es práctica de varios años, para hacer diagnóstico, ya saben, dos horas post-pandial mayor de 200 es diabetes. Ahora, ¿qué pasa con la hemoglobina glicosilada? Porque ya hemos hablado bastante de la glicosilada. Pero asumiendo que la glicosilada está bien hecha. Una hemoglobina glicosilada hasta 5.6, realmente no hay un valor inferior. O sea, dice, la guía dice hasta 5.6. No dice de, por ejemplo, 4. algo a tanto. No, no dice eso. Entonces, dice menor de 5.6. Ahora, puede ser 5, puede ser 4.9. Yo, la verdad, lo más bajo de hemoglobina glicosilada he visto dentro de lo normal es 4.8. Una vez vi hemoglobina glicosilada en 3. Pero eso fue ya una cuestión con el laboratorio. Entonces, eso es normal. De 5.7 a 6.4 de hemoglobina glicosilada es un paciente que está en riesgo de diabetes. También es un paciente con disglicemia y también es un prediabético. Y una glicosilada entre 6.5 en adelante, cuando digo en adelante, es al infinito porque acá los pacientes te vienen, o sea, la glicosilada mayor de 20 porque la mayoría de máquinas llega a la glicosilada hasta 20, mayor de 20. Eso es diabetes mellitus. Y obviamente las glicosiladas nosotros las tenemos que correlacionar con las glucosas. Eso es bien importante por lo que ya les explicaba anteriormente. Este, la glicosilada fácilmente se puede alterar con algún con algún problema o situación de salud o medicamentos que puedan alterar lo que es la hemoglobina. Ahora, ¿qué es la prediabetes? Primero, la prediabetes existe y eso se lo van a llevar porque hay colegas que dicen no, la prediabetes no existe. No, sí existe, colegas. Si hacemos congresos de eso es que sí existe. Entonces, la prediabetes ¿qué es? La prediabetes es un término que se usa en las personas cuyos niveles de glucosa no cumplen criterios de diabetes como ya hemos visto en los dos esquemas anteriores pero tienen un metabolismo de carbohidratos anormal y las personas con prediabetes se definen por la presencia de glucosa alterada en ayunas por eso dice GAR por si acaso o y o intolerancia a la glucosa o sea glucosa alterada en ayunas glucosa entre 100 y 125 intolerancia a la glucosa glucosa entre 140 y 199 y o una glicosilada bien hecha entre 5.7 y 6.4 ya ahora la prediabetes no debe verse como una entidad clínica sino más bien como un factor de riesgo para la diabetes y enfermedad cardiovascular esto es también un agregado de este año ahora ¿qué pacientes tienen riesgo aumentado de prediabetes y a quiénes les tienen que hacer la prueba hay que obviamente en pacientes con sobrepeso o que están obesos ¿no? y que tengan factores de riesgo por ejemplo familia con diabetes en primer grado pacientes de alto riesgo que son de etnias determinadas afroamericanos latinos etcétera historia de enfermedad cardiovascular eso es muy importante más aún si tienes familia familiares que han muerto de infartos muy jóvenes o que se han infartado jóvenes cuando me refiero joven me refiero menos de 50 pacientes que tengan hipertensión o esterenterapia de hipertensión pacientes que tengan triglicéridos elevados o colesterol bueno o bajo eso es un patrón aterogénico mujeres con síndrome de ovario poliquístico porque el ovario poliquístico está asociado con resistencia a la insulina y con prediabetes obviamente pacientes sedentarios y otras condiciones asociadas a resistencia a la insulina como la cantozis migrica la obesidad pacientes con acro cordones ovario poliquístico etcétera obviamente también si tienes un paciente por ejemplo que tiene una enfermedad de cushing también pues eso es un factor de ries ahora también los pacientes que tienen prediabetes son pacientes de riesgo para hacer diabetes las mujeres que fueron diagnosticadas con diabetes gestacional tienen que hacerse pruebas cada tres años y los demás pacientes para mayores de 45 años hay que hacerle sus pruebas para prediabetes si los resultados de las pruebas de prediabetes para descartar diabetes son normales se respite cada tres años dependiendo de los resultados por ejemplo de repente hoy día tu paciente pesa 50 kilos pero tiene 50 años y le dice bueno su control en tres años pero viene al año y dice ¿sabe qué doctor? he subido a 100 kilos porque me dio artritis reumatoide y me dieron corticoides en gran cantidad entonces ahí pues ya le haces la prueba antes ahora hay un término que les quiero comentar es importante que lo sepan porque no es novedoso pero es bueno es interesante que lo sepan porque eso lo van a escuchar mucho sobre todo en la parte de si es que ustedes han hecho cirugía general no sé ¿han hecho cirugía general o todavía? sí ya ¿en cirugía general han visto la parte de cirugía bariátrica? sí ya entonces una de las cosas que los colegas de cirugía bariátrica los bariatras dicen es y que seguro lo han visto de repente en algunos diarios en el trono o en el tiktok ¿no? que dicen nosotros curamos la diabetes ya no lo curan la remiten es diferente y eso es lo que van a ver hoy día ¿qué es la remisión de diabetes? esta también la remisión de diabetes se ha hecho muy popular a raíz también de las cirugías bariátricas ahora las cirugías bariátricas las hacen bastante bien tienen una mejor técnica menos riesgo para el paciente no dejan de ser riesgosas pero son de menos riesgo ya no se les mueren tanto los pacientes porque si yo he visto al inicio pues de verdad si la fregaban bien los cirujanos y se morían los pacientes ahora ya no entonces y se veía que cuando el paciente obeso bajaba de peso tras la cirugía bariátrica entonces su glucosa se normalizaba y decían ah bueno ya se curó de la diabetes pero este término este término ya se desde el año más o menos 2009 ya se no se maneja es el término que se utiliza para describir una mejora metabólica sostenida en pacientes con diabetes tipo 2 y la remisión se define como una regresión de la glicosilada a menos de 6.5 porque 6.5 era el criterio diagnóstico que ocurre espontáneamente o después de una intervención una intervención dietética farmacológica quirúrgica y que persiste durante al menos 3 meses en ausencia de farmacoterapia habitual para reducir la glucosa por ejemplo me operé de la bariátrica han pasado 6 meses de la bariátrica y esos 6 meses no he usado ningún medicamento ni glicosilada está en 5.8 ya remitió tu diabetes entonces ahora si tienes por ejemplo tienes un paciente que tiene por ejemplo una beta-talasemia entonces no le puedes la glicosilada pues no es un marcador que te vaya a ayudar entonces tú puedes utilizar la glucosa plasmática en ayunas menor de 126 como un parámetro o la hemoglobina glicosilada estimada ¿cómo se hace eso? bueno hay un aparatito que ya existe hace tiempo en el mercado extranjero acá en el Perú recién ha llegado hace unos meses que es un monitoreo es un aparato que hace un monitoreo continuo de glucosa ¿qué es lo que hace? tú te colocas un sensor en el brazo y te controla la glucosa todo el tiempo entonces con las lecturas de ese monitoreo continuo de glucosa tú puedes más o menos calcular ¿no? viendo tus tablitas ¿no? ah ya más o menos el promedio de mi glucosa es de 150 entonces mi glicosilada ves tu tablita está más o menos en 7 ¿no? más o menos así entonces eso se puede usar como criterio alternativo para decir remisión de diabetes ahora la prueba de la glicosilada para documentar una remisión debe realizarse junto antes de una intervención o sea una hemoglobina glicosilada basal y no antes de 3 meses después del inicio de la intervención o retiro de cualquier medicamento hipoglicemiano claro porque lo que les dije ¿no? la glicosilada el glóbulo rojo vive 4 meses la glicosilada pues es para ver lo que ha pasado los últimos 3 a 4 meses pruebas posteriores para determinar el mantenimiento a largo plazo de una remisión se debe realizar una vez al año o sea si tú dices ya señor su diabetes remitió nos vemos en un año y en ese año que le hace su control tienes que hacerle sus pruebas adicionales para ver las pruebas de control para ver complicaciones de la diabetes ¿no? nefropatía retinopatía dislipidemia etcétera etcétera ahora ya habiendo dicho esto vamos a ver unos resultados para que más o menos si es que todavía se han ubicado en los criterios a ver si ustedes tienen una glucosa en ayunas en 99 y una glucosa a las 2 horas en 141 y una glicosilada en 5.5 eso es normal eso es anormal es prediabetes es diabetes ¿están allí? sí sí estamos doctora seguro están comiendo ya vamos bueno no no que van no no están están ahí en el están ahí segura en el recreo turístico ahí en la piscina ya mire vamos vamos a hacerlo un poquito rápido ya para que porque es que generalmente cuando estoy en clase presencial esto es más fácil mire esto es una prediabetes ¿por qué? por la glucosa a las 2 horas 141 recuerden que era hasta 139 esto de acá glucosa en ayunas 80 y a las 2 horas 101 glicosilada 5 es normal glucosa en ayunas 101 y a las 2 horas 201 201 una glicosilada en 6 es una diabetes porque cumple segundo criterio ahora esto es una diabetes controlada ¿no? porque para hablar de control de diabetes es glicosilada menor de 7 para hablar de diagnóstico glicosilada mayor o igual de 6.5 esto de acá esto de acá si me tienen que responder 126 en ayunas glucosa 2 horas 200 ¿es diabetes? ¿o no es diabetes? sí sí es diabetes claro es diabetes eso es importante porque si les porque una vez en la vida me ha llegado así un paciente glucosa en ayunas 126 y a las 2 horas 200 y como me sabía los criterios le diagnostiqué diabetes por eso les digo mayor o igual de 126 mayor o igual de 200 ¿ya? este de acá glucosa en ayunas 134 y a las 2 horas 120 ¿es diabetes o no es diabetes? eso es diabetes cumple primer criterio basta que cumples un criterio para ser diabético y esto eso también si viene un niño con una glucosa en ayunas 134 y a las 2 horas 120 es diabetes ¿eh? aunque tenga 5 años es diabetes ya les viene un niño así glucosa en ayunas 85 y a las 2 horas 245 y su hemoglobina glicosilada del laboratorio ROE en 6.6 ¿es diabetes o no es diabetes? sí sí ya ves sí es diabetes ay me fui me fui me fui me avancé mucho y este de acá glucosa en ayunas 80 y a las 2 horas 99 glicosilada 7 ¿qué les parece? empezando por ahí ¿es diabetes? todavía no se podría decir correcto correcto está medio raro eso no es congruente las glucosas no son congruentes con la glicosilada por eso les digo tienen que que ver o sea si tú estás en tu posta y te traen tu estás en tu serum y te dicen doctora fui a Lima y me tomé este examen y te lo trae del laboratorio quito glucosa en 80 a las 2 horas 99 y a la glicosilada en 7 obviamente tú vas a decir no lo sé esa glicosilada se ve falsa obviamente en los laboratorios o sea no es que porque no sea roa y no sirve no lo que pasa es que tú también tienes que ver que hay algunos exámenes que si no están hechos en un laboratorio con experiencia con buen equipo no son fiables una glucosa ya sería el colmo que la glucosa es lo más básico que todo laboratorio tiene que saber hacer así que la glucosa que te la traigan en donde sea está bien hecha pero la glicosilada hay que ponerle ojo y este de acá es diabetes o prediabetes prediabetes doctora prediabetes correcto ya listo entonces ya avanzamos con una de las clases ahora hay una cosita a ver espérate compartir vamos a ver vamos a compartir porque les quiero dictar esta partecita de resistencia a la insulina ya primero quería hablarles de diabetes para que tengan diabetes y prediabetes para que tengan claros unos conceptos pero dentro de lo que es la la prediabetes hay un concepto que es la resistencia a la insulina ya y el síndrome metabólico tienen que saber de que hay la glucosa normal con insulina normal hay la glucosa normal con insulina alta o sea tu páncreas bota mucha cantidad de insulina para mantener glucosas normales hay glucosas altas con insulina alta y hay glucosas muy altas en rango de diabetes con insulina altas esto hablando de diabetes tipo 2 entonces la resistencia a la insulina es un estado prediabético es un estado en el cual el páncreas bota mucha cantidad de insulina para tratar de mantener glucosas normales y a veces no lo logra cuando las glucosas empiezan a subir entran al rango de prediabetes o de diabetes que ya hemos visto ya pero no quiere decir que si tú tienes por ejemplo un paciente obeso con acantosis nigricans tiene su glucosa en ayunas 80 no quiere decir que no sea no tenga resistencia a la insulina por si acaso entonces la insulina en general bueno ya ustedes saben que la insulina son dos cadenas unidas por dos fuentes de disulfuros bla 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 ya la secreción diaria de insulina más o menos son 30 unidades ¿no? y la secreción nosotros tenemos la secreción basal que es la que se presenta en ausencia de algún estímulo en ayunas y eso en promedio son de 10 pico unidades por mililitro micro unidades por mililitro y hay la secreción estimulada de insulina como respuesta a estímulos exógenos o sea al comer entonces la glucosa es el estimulante más potente en su secreción de la insulina la glucosa ahora cuando la concentración de glucosa se incrementa de manera súbita por ejemplo te comes un pan con chicharrón va a haber un aumento de insulina brusco en la sangre y de corta duración que esa es la primera fase de la liberación de insulina si sigues comiendo tu pan con chicharrón ¿no? y le agregas tu jugo de papaya con azúcar entonces la concentración de glucosa se va a seguir manteniendo en esa cifra y la primera fase va disminuyendo y aumenta y viene la segunda fase de secreción de insulina donde se va a secretar insulina hasta que la glucosa esté estable ¿ya? eso es lo normal ahora vamos a ir al concepto si tenemos un concepto de insulino resistencia tenemos que tener un concepto de insulino sensibilidad y la insulino sensibilidad ¿qué es? es la eficacia de la insulina para reducir la concentración de glucosa en sangre tanto en su acción periférica y eso se hace haciendo que los tejidos periféricos la grasa y el músculo capten la glucosa que está circulando en sangre y la metan a sus células como por acción hepática incrementando el depósito de glucógeno e inhibiendo la producción hepática de glucosa como hemos visto en la clase anterior la producción hepática de glucosa aumentada es uno de los de los mecanismos por el cual se genera la hipertensión y la diabetes ahora si disminuye esta eficacia de la insulina ocurre la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina se caracteriza por una capacidad disminuida de la insulina para llevar a cabo sus funciones normales suele preceder a situaciones patológicas como la diabetes melitus o el síndrome metabólico o también está asociada a sobrepeso y obesidad y se puede acompañar de otras circunstancias como la edad el embarazo el ovario poliquístico en el embarazo hay una resistencia a la insulina eso sí fisiológica eso sí pero obviamente si la paciente empezó su embarazo con un exceso de peso con malos hábitos de alimentación esa resistencia a la insulina empeora entonces la resistencia a la insulina puede ser una resistencia a la insulina con glucosas normales resistencia a la insulina con glucosas altas o resistencia a la insulina con diabetes entonces si usted tiene un paciente con diabetes tipo 2 es un paciente con resistencia a la insulina y eso explica por qué nosotros usamos entre el tratamiento los insulinos sensibilizadores o sea la metformina por eso la metformina es nuestro caballito de batalla es un insulino sensibilizador y disminuye la producción hepática de glucosa y hace que los músculos que los tejidos jalen la glucosa que está en exceso en la sangre eso por un lado pero también por eso también si tenemos una paciente una persona con resistencia a la insulina y tiene ovario poliquístico nosotros le tratamos la resistencia a la insulina primero para que mejore el ovario poliquístico ¿ya? entonces si tienen un paciente diabético tipo 2 es un insulino resistente por lo tanto hay pacientes y eso cuando vayan a la consulta van a ver lo ven en la consulta te van a decir doctora pero ¿por qué este paciente en la mañana se coloca 80 unidades de insulina y en la noche 80 unidades de insulina y se lleva como 5 frascos de insulina a su casa porque los diabéticos tipo 2 son insulino resistentes y requieren a veces más dosis de insulina de lo que un paciente con diabetes tipo 1 requeriría si ustedes ven un diabético tipo 1 usa poquito en general usan 10 unidades 8 unidades poquito pero el diabético tipo 2 es el que carga con un montón de insulina ahora en la insulina resistencia el músculo el hígado la grasa y las células hepáticas no responden adecuadamente a la insulina y no pueden absorber la glucosa en la sangre como resultado el cuerpo necesita cantidades mayores de insulina para que la glucosa entre a la célula y las células beta dicen bueno le estoy mandando 10 unidades de insulina y como que no no hay respuesta ya vamos a mandarle 20 entonces la célula beta va a mantener esta demanda produciendo más y más insulina mientras pueda pero eventualmente a pesar de que bote un montón de insulina eventualmente sus glucosas se mantendrán normales pero luego las glucosas van a empezar a subir porque ya el páncreas ya va a decir ya no jalo con el paso del tiempo la insulina resistencia lleva prediabetes que ya lo vimos en la clase anterior el criterio de la prediabetes es las glucosas elevadas entre 100 y 125 139 y 199 y a diabetes mellitus porque la célula falla la célula beta falla en mantener los requerimientos incrementados de insulina sin insulina suficiente ocurre exceso de glucosa en sangre lo que lleva prediabetes diabetes y otros desórdenes clínicos como por ejemplo el síndrome ovario poliquístico entonces acá tenemos una imagen miren en esta imagen que tenemos acá que es lo que ocurre tenemos acá una glucosa las moléculas de glucosa las moléculas de insulina entonces que hace acá la insulina se une a su receptor y se abre se abre el canal y la glucosa entra a la célula eso es lo normal miren que bonito pero que es lo que pasa acá cuando hay una resistencia a la insulina también hay un problema en el receptor entonces ven estos receptores están como apagados o sea no van a hacerle caso a la insulina y hay acá en esta imagen ven todos los receptores de la imagen están activos acá no hay receptores que no están funcionando entonces el páncreas dice la glucosa empieza a subir en sangre y la insulina empieza a decir ya vamos a poner entonces empieza a producir más insulina ¿no? para tratar ¿no? para tratar de compensar ¿no? y ayudar a bajar la glucosa pero no se puede entonces en este contexto ¿qué ocurre? si tú le haces un dosaje a la persona en sangre puedes encontrar glucosa alta con insulina alta en sangre porque el receptor como este receptor no funciona esta glucosa no ingresa esta insulina se puede acoplar al receptor pero el receptor no le va a hacer caso entonces en este caso ¿no? la resistencia a la insulina es bastante evidente y eventualmente a pesar de que produzca más moléculas de insulina ¿no? porque en la imagen hay más moléculas de insulina acá igual la glucosa ya puede empezar a aumentar en sangre ¿ya? entonces en conclusión la resistencia a la insulina es que tu páncreas produce mucha insulina para tratar de mantener glucosas normales y al principio lo logra pero después ya no ahora hay un índice que les voy a comentar el índice OMA hay varias maneras de medir la insulina resistencia hay lo que se llama el clamp hipoglicémico y glicémico que se utiliza por fines experimentales pero también existen hay también fórmulas algoritmos bla 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 pero lo que solemos usar lo que yo suelo usar es el índice OMA el índice OMA a mí me ayuda para ver la resistencia a la insulina y para hacerle seguimiento a mis pacientes ¿no? entonces el índice de resistencia es OMA se toma glicemia en miligramos por insulina glucosa en ayunas por insulina en ayunas entre 405 entonces ejemplo tenemos una insulina en ayunas en 10 de un paciente X una glucosa en 90 hacemos la fórmula y me sale un OMA en 2.22 ahora ¿qué quiere decir? el OMA el índice OMA el valor normal es 2.5 no es un valor que diga uy ese valor se aplica a todo el mundo no porque obviamente entre poblaciones es diferente el 2.5 es de un estudio y todo el mundo lo aplica ahora tú de ahí empiezas a usar tu criterio pero bueno te oriento si sale más de 2.5 quiere decir que está más insulina resistente un paciente con diabetes puede tener un índice OMA en 15 20 25 un paciente con prediabetes puede tener un índice OMA en 3.5 5 y esto a mí me sirve ¿para qué? porque cuando yo le hago los seguimientos a los pacientes por ejemplo si la primera visita vino con un índice OMA en 3.4 y en el siguiente control a los 3 meses el índice OMA está en 2.5 quiere decir que ha mejorado su relación entre glucosa e insulina y no estoy en la necesidad de hacerle test de tolerancia cada vez que viene esto para mí es orientativo o lógicamente con otras variables ¿no? si es una paciente con ovario poliquístico que me diga doctora que mi regla ha mejorado que ya no me está saliendo tanto vello que el vello se ha adelgazado que el acné ha mejorado o sea hay otros parámetros que las manchas negras en el cuello han mejorado y nota parte ¿no? si ustedes quieren saber un paciente con resistencia a la insulina es bastante sencillo solamente viéndole el cuello si tiene como carca que es la acantosis nigricans hay resistencia a la insulina ahora la resistencia a la insulina mientras más negro el cuello más resistencia a la insulina así de directo por relación y si encima de que está todo negro el cuello tiene lunarcitos de carne ya está pedido ya entonces está pedido para la diabetes entonces si ustedes no tienen a la mano o sea puede venir un paciente un obeso x y le dice doctor yo estoy bien mire mi glucosa está en 80 pero tiene el cuello bien negro así como su conciencia todo negro entonces no pues nada más señal ya no fastidio usted está prediabético y no necesitas pedirle insulina ya por si acaso porque no siempre van a tener insulina para dosar ahora otra cosa que les quiero comentar es el famoso síndrome metabólico síndrome metabólico tiene un montón de criterios incluso acá cada cada este la ATP la ATP3 lo MS la Asociación Americana Endocrinólogos Clínicos la Asociación Internacional de Betis todos tienen sus criterios algunos criterios que comparten triglicéridos mayor o igual de 150 HDL menos de 40 en varones y más de 50 en mujeres presión arterial mayor de 13 8 no de 13 85 son como comparten insulina resistencia solamente el MS pero el insulina resistencia pues definida como con índice OMA con dosaja de insulina porque sepan también de que si bien es cierto el laboratorio te pone un valor de insulina en ayunas no necesariamente ese valor de insulina está bien por ejemplo el valor de insulina que me ponen en el laboratorio del policlínico del trono japonés dice hasta 25 en ayunas pero si yo tengo un paciente que tiene de glucosa en ayunas 98 y una insulina en 25 le hago el índice OMA y sale pues que está con resistencia a la insulina ahora glucosa en ayunas mayor de 100 parte de criterios glucosa las dos horas más de 140 la obesidad abdominal que esto lo reconoce el ATP3 y el IDF entonces índice de masa corporal aumentado micro diminuía entonces acá también te ponen qué criterios factores de riesgo y diagnóstico tres factores de riesgo con insulina resistencia más de dos criterios clínicos no se han puesto de acuerdo entonces qué pasó que a alguien se le ocurrió decir vamos a hacer un grupito que se llama harmonizing de metabolic syndrome y con eso vamos a tratar de unificar los criterios de todos estos señores de acá a ver qué sale entonces la obesidad abdominal se describió como incremento de la circunferencia abdominal que es una definición específica para población en el país la asociación latinoamericana de diabetes ya puso un valor porque es la ALAT entonces para latinoamérica entonces perímetro de cintura mayor de 94 en hombres y mayor de 88 mujeres triglicéridos altos igualito HDL bajo también presión arterial igual alteración en la glucosa ¿no? glicemia en ayunas mayor de 100 o en tratamiento para glicemia elevada y la ALAT te pone glicemia anormal en ayunas intolerancia a la glucosa o sea glucosa por carrera elevada o diabetes y acá en harmonizing de metabolic syndrome te pone para el diagnóstico 3 de 5 y la ALAT te pone obesidad abdominal que necesariamente tiene que ser más 2 de los 4 restantes no se preocupen que en el examen no les voy a preguntar cuáles son los criterios diagnósticos del ATP3 cuáles son los criterios diagnósticos no, bueno eso ni yo me lo sé para qué los voy a hacer pero esto quiero que vean de que todo esto de acá tiene mucha relación con la prediabetes o sea un paciente con resistencia a la insulina un paciente con prediabetes tú le vas a encontrar los triglicéridos a veces les encuentras altos con un HDL bajo generalmente se asocia a hipertensión entonces esto es parte de la prediabetes ahora ¿qué es qué tenemos que ver acá en esta imagen de acá? el síndrome metabólico vamos a tener una de las cosas que dice la obesidad abdominal ¿no es cierto? el balance energético positivo la obesidad abdominal ¿y por qué es importante la obesidad abdominal? porque la obesidad abdominal lo que va a provocar es que el paciente produzca más citopinas entonces la obesidad abdominal es tejido graso metabólicamente activo ¿ya? no es la grasa subcutánea la grasa subcutánea que de repente tienes debajo del brazo ¿no? no es grasa abdominal y esa grasa abdominal es un órgano endocrino por lo tanto produce hormonas produce sustancias entonces este tejido adiposo ¿no? esta obesidad abdominal va a alterar el metabolismo de los ácidos grasos libres y va a alterar también la liberación de adipoquinas entonces si se altera el metabolismo de los ácidos grasos libres ¿qué va a aumentar? va a aumentar los ácidos grasos libres portales y se va a alterar lo que es la síntesis de lipoproteínas y va a aumentar la gluconeogénesis provocando dislipidemia si tenemos esta alteración de ácidos grasos libres también vamos a encontrar la resistencia a la insulina con daño de la célula beta y va a haber una hiperglicemia y una o también una diabetes tipo 2 también este tejido graso va a alterar la liberación de adipoquinas entonces cuando se libera la alteración de adipoquinas vamos a tener aumento de la leptina vamos a tener aumento de la angiotensina 2 y de la aldosterona y esto que va a activar el sistema renina angiotensina aldosterona y el sistema nervioso simpático que va a su vez va a aumentar la reabsorción de sodio y la vasoconstricción llevando una hipertensión por eso es que pacientes con obesidad abdominal que tienen prediabetes o diabetes pueden ir a la par con hipertensión por eso a veces le dicen la hipertensión va de la manito con la diabetes claro por esto hay pacientes que son hipertensos primero y después diabéticos se dan cuenta todo empieza en el la obesidad abdominal ahora también si tú tienes una alteración en la liberación de adepoquina van a aumentar los factores procoagulantes y van a causar disfunción endotelial y un estado inflamatorio y protongótico que va a llevar a un estado de hipercoagulabilidad entonces tenemos dislipidemia hiperglicemia hipertensión y estado de hipercoagulabilidad y esto lleva a un síndrome metabólico y el síndrome metabólico y también este hiperglicemia tienes un paciente diabético si tienes un paciente diabético es probable que sea hipertenso es un paciente con exceso de coagulabilidad y es un paciente que definitivamente va a tener alteración del perfil lipídico entonces todo esto empieza con el tejido adiposo con la obesidad abdominal pero antes de eso que vamos a encontrar pues ciertos estilos de vida pacientes que comen mucha cantidad de harinas el fumar el sedentarismo que se ha hecho mucho más marcado los últimos dos años los años que hemos estado en pandemia que la gente no salía como yo consulta externa el aumento de peso sobre todo en niños y adolescentes ha sido increíble o sea en enero del año pasado han venido antes o sea enero febrero del año pasado han venido un montón de niños que me consultan con la misma historia antes de pandemia mi hijo pesaba tanto en pandemia ha subido y no han subido no es que hayan subido 5 kilos o sea han subido 20 kilos 15 kilos he tenido una paciente que antes de pandemia pesaba 148 y ahora pesa 189 y tiene solo 17 años entonces esto esto ha llevado a esto por eso no es raro que tras la pandemia hayan aumentado los casos de síndrome metabólico y ya en sus variantes diabetes hipertensión bla 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 ya listo hasta ahí alguna pregunta porque esta es la primera parte de la clase no ya ya lo que sí es que a ver lo que sí me falta la clase de diabetes tipo 1 desean tomarse un descanso de unos minutos o desean que siga con la clase ¿no? no sé continúe con la clase doctora prefieres que continúe ya ya se quieren ir ya quieren descansar ¿no? domingo ¿no? ya yo también bueno bueno es que la realidad es que las clases las he hecho un poco más cortas porque también nos dieron este un poco un poco menos de digamos nos nos alteraron digamos los temas ¿no? y nos dieron un horario entonces vimos pues que había que hacer la clase un poquito más corta aparte también de que obviamente como estamos dictando las clases así de lejos no es igual o sea yo sé que ustedes están ay sí este sí 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 la estamos escuchando pero lo más probable porque yo yo ya sé pues de repente están jugando no sé pues están viendo el tiktok están haciendo la coreografía de la nueva canción de Shakira no sé pues que las mujeres como es las mujeres ya no lloran las mujeres facturan ya están en esa onda pues los entiendo ¿no? yo todavía soy joven ¿no? entonces ya no sí 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 estoy sí estoy no es como como tu mamá te dice mamá mamá estoy jugando sí 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 te estoy mirando hijita igualito estamos ¿ya? entonces vamos a hacer ya la última parte que es la parte de vamos a hacer la parte de diabetes tipo 1 ¿ya? entonces vamos a ver y con eso ya vamos a acabar entonces mi diabetes tipo 1 lo que es diabetes tipo 1 es ya lo último que vamos a ver el día de hoy yo se los voy a comentar diabetes tipo 1 porque es lo que este ustedes menos van a ver si yo veo poca diabetes tipo 1 ustedes menos o sea pero por por conocimiento y fines tienen que aprender pero lo que va a hacer mayoritariamente su vida médica es diabetes tipo 2 y diabéticos pucha diabéticos van a ver un montón ¿ya? porque eso esa es la realidad el Perú es un país lleno de diabéticos ahora y curiosamente la diabetes es una enfermedad que a muchos colegas les da miedo ¿en qué sentido? a los cirujanos los cirujanos tienen mucho miedo a la diabetes pero es porque son pacientes que se complican un diabético se complica un diabético mal controlado se complica hijo que se complica feo hasta hace unos años no pedían riesgo endocrinológico ahora te piden riesgo endocrino ¿ya? entonces les voy a contar diabetes tipo 1 la diabetes tipo 1 es un desorden que ocurre tras la destrucción autoinmune de la célula B esto es diferente que la anterior la anterior la diabetes tipo 2 es resistencia a la insulina o sea tienes insulina produces insulina pero tu cuerpo no te hace caso a la insulina que produces en cambio la diabetes tipo 1 es te quedas sin insulina generalmente se diagnostica en niños y adolescentes y presentan un trío clásico de polidipsia polipraje poliuria junto a una hiperglicemia que requiere el uso de insulina exógena generalmente los pacientes con diabetes tipo 1 son pacientes que hacen debuts muy escandalosos o sea terminan en emergencia están con sed que orinan mucho que han bajado de peso es una historia y terminan en emergencia se propone que 5 al 15% de adultos diagnosticados de diabetes tipo 2 pueden tener en realidad diabetes tipo 1 ahora hay una clasificación que se llama latent autoimmune disease of adults que es la LADA que es en greciano la diabetes tipo 1 del adulto hay pacientes por ejemplo a sus 25 30 años que hacen diabetes ¿no? y tú dices pucha que raro entonces será de repente es un diabético tipo 1 de origen tardío ¿cómo tú te das cuenta si es tipo 1 o tipo 2? obviamente puedes pedir anticuerpos o simplemente ver la evolución ¿no? generalmente acá por lo menos en Perú usualmente vemos evolución porque anticuerpos se pueden dosar pero claro pues claro no entonces a veces no es necesario ahora la diabetes tipo 1 es un desorden autoinmune o sea hay un la contribución inmunológica a la patogénesis de la enfermedad o sea autoanticuerpos genes asociados a susceptibilidad genética no todos los pacientes con diabetes tipo 1 tienen esas características por eso hay dos clasificaciones la tipo 1A que es autoinmune en un 70-90% de los pacientes van a presentar los autoanticuerpos y la diabetes tipo 1B idiopáticos o sea que no se sabe anticuerpos negativos y no tienes ni la más mínima idea ¿no? ¿por qué? pero el tratamiento es el mismo la diabetes tipo 1 y ya ahora hay picos de presentación en la diabetes tipo 1 en la infancia entre los 5 a 7 años y cerca a la pubertad curiosamente y eso cuando ustedes llevan reumatología si ustedes van a reumatología casi el el 80-90% de los pacientes de reumato que son de enfermedades autoinmunes son mujeres las enfermedades autoinmunes predominan en mujeres artritis reumatoide lupus hipotiroidismo enfermedad de Hashimoto enfermedad de Graves son más en mujeres pero curiosamente la diabetes tipo 1 hay más predisposición hacia el sexo masculino también la incidencia de diabetes varía en función a cambios estacionales es mayor en otoño e invierno y menor en verano y la incidencia de diabetes tipo 1 está positivamente ligada a la distancia al norte del ecuador o sea del ecuador hacia arriba el hemisferio norte es donde hay más casos de diabetes hemisferio sur menos casos de diabetes tipo 1 ya entonces acá tenemos un mapa entonces miren Perú la incidencia de diabetes tipo 1 0.4 por 100.000 habitantes no tenemos ni un ni un paciente con diabetes acá en Argelia 0.1 por 1000 en la India 0.1 por 1000 en China Australia 20 por 100.000 perdón 100.000 Canadá 20 por 100.000 ¿no? entonces Suecia 20 por 100.000 en Sardeña 40 sobre 100.000 en Finlandia en Finlandia mira Finlandia es uno de los países con la mayor incidencia de diabetes 60 sobre 100.000 entonces para que vean al norte del ecuador más casos de diabetes por debajo del ecuador menos casos de diabetes ahora la posibilidad de entender la historia natural de la diabetes tipo 1 mejoró obviamente a través del uso de la inmunología la genética y marcadores metabólicos y se citó un modelo que era el modelo de Eisenbach en los años 80 y este modelo sugiere que las personas genéticamente susceptibles con un número fijo de células beta son expuestos a un desencadenado que induce la autoinmunidad en la célula beta y esto produce anticuerpos anti-islote ¿no? y esto son anticuerpos anti-islote que desarrolla células T activadas que destruyen la célula beta provocando una pérdida progresiva en la secreción de insulina y con este modelo los síntomas clínicos de diabetes no se presentan hasta que se destruyen más del 80% de las células beta y hay una brecha entre el comienzo de la autoinmunidad y el inicio de la diabetes pero hay un modelo actual que es el modelo de Atkinson y sugiere que las células beta patriáticas pueden persistir en algún en algunos en algunos individuos con diabetes por un tiempo por un periodo de tiempo sin llegar a cero y el grado de destrucción requerido para síntomas sugiere que es un 40 a 50% ¿no? con un 40 a 50% de debilidad de la célula beta se puede desencadenar la hiperglicemia y esto puede explicar por qué a pesar de la autoinmunidad la secreción de insulina puede permanecer estable por periodos en personas con diabetes y esto sugiere una pérdida de la primera fase de secreción de insulina seguido de un periodo de intolerancia a la glucosa y luego un periodo de diabetes silente es como como la prediabetes entre comillas ¿no? o sea el paciente está tiene sus anticuerpos ¿no? y conforme se van destruyendo las células beta va teniendo la glucosa ¿no? va a empezar a subir de a poquito a poquito o sea no es que hoy día tiene 80 y mañana tiene 500 ¿no? 80 y así poquito a poquito la glucosa va subiendo hasta que llega un punto en que ya hace su debut de diabetes con sus glucosas bien altas y con sus síntomas entonces mire esto es del diabetes y vamos a tener el estadio los estadios de diabetes tipo 1 ¿no? en el estadio 1 hay autoinmunidad pero con glicemias normales y esta no tiene síntomas presintomáticos y acá lo que se puede detectar son los autoanticuerpos en el estadio 2 ya vamos a tener la autoinmunidad va a haber glicemias ya alteradas y vamos a encontrar las glicemias ¿no? los criterios que hemos visto de prediabetes y en el estadio 3 vamos a encontrar una hiperglicemia con síntomas clínicos y diabetes por criterios estándar ahora ustedes me van a decir pero ¿hay que hacerle a todos los niños estas pruebas? no acá estamos hablando de que esto de aquí ¿no? el diabetes care estamos hablando también que en el hemisferio norte es donde más problemas de diabetes tienen entonces esto tenemos que adaptarlo también a la sociedad en la que están viviendo ejemplo estás en Estados Unidos tienes un niño norteamericano estadounidense ¿no? y tiene su hermano gemelo y uno de ellos hace diabetes entonces lógicamente ¿qué haces con el otro gemelo? le hace sus pruebas de autoanticuerpos para confirmar que los tenga y les hace sus controles para predecir en qué momento le va a dar la diabetes ¿no? y para prevenir o sea para estarle haciendo su control para que no cuando debute con la diabetes no vaya a emergencia puedes tener también una mamá que ha tenido diabetes tipo 1 y quiere saber si su hijo su hijo o hija puede tener diabetes tipo 1 entonces le hace sus pruebas de autoinmunidad entonces para eso es como una medida prevención obviamente si ya tienes anticuerpos anti-glote anticuerpos anti-gado lo que sea es inevitable que en algún momento puedas hacer problemas de diabetes o una prediabetes pero ahí vas a estar buscando la manera de retrasar ese proceso con tratamiento médico ahora en la genética bueno es una enfermedad multifactorial hay un patrón genético y ambiental los gemelos monocigóticos tienen una concordancia genética en un 30-50% y los disigóticos entre 6 a 10% se sugiere hacer seguimiento de los gemelos toda la vida niños nacidos de madre con diabetes tipo 1 el riesgo de desarrollar diabetes es de 2% y si son niños nacidos de un padre con diabetes tipo 1 el riesgo es del 7% ahora tú puedes hacer biopsia pero biopsia de páncreas o sea ¿para qué? no tiene sentido primero porque para llegar al páncreas olvídate es recontra difícil y por eso generalmente esto se hace en pacientes ya en necropsia y la insulinitis es la lesión que puede ser esta insulinitis daña las células beta pancreáticas entonces eso es lo que se asume de que es lo que está provocando los autoanticuerpos ¿no? entonces la lesión inflamatoria en el islote en la célula beta se caracteriza por la disminución o ausencia de insulina asociado a un infiltro de linfocito acrófagos y otras células de respuesta inmune las biopsias pancreáticas están solamente estudios de investigación y con la limitante de las biopsias la autoinmunidad ha sido identificada por la presencia de autoanticuerpos anti islote y antígenos de célula beta ¿no? que pueden detectarse antes de que la enfermedad sea clínicamente evidente entonces acá tenemos estos autoanticuerpos autoanticuerpos anticélulas del islote anti anticuerpos anti ácido glutámico de escarboxilasa anti insulina contra la tirosina fosfatasa y contra la molécula ZNT8 ahora estos anticuerpos están típicamente presentes en el 70 a 80% de los pacientes que se recién se ha diagnosticado la enfermedad entonces ¿qué es lo que pasa? el 0.5 del por ciento de la población general y 3 a 4 por ciento de familiares de pacientes tienen anticuerpos positivos ahora como todo anticuerpo si el anticuerpo se presenta a títulos altos o a una edad temprana los anticuerpos permiten una predicción adecuada del riesgo de diabetes hay un estudio de PT1 que se vio que el riesgo de diabetes a 5 años fue de 20 a 25% para sujetos con un solo anticuerpo positivo de 50 a 60 con 2 anticuerpos cerca del 70% con 3 anticuerpos y 80% con 4 anticuerpos entonces mientras más anticuerpos te salgan positivos y peor si te salen a títulos altos más probabilidad de que hagas diabetes en un menor tiempo esa es la conclusión ahora ¿qué puede desencadenar que aparezcan esos anticuerpos? ¿qué puede hacer que se desencaden la enfermedad? bueno como esta es una enfermedad de niños y adolescentes una de las cosas que se sugiere es algún proceso viral ¿no? eso es ustedes saben que los virus son desencadenantes de procesos inmunológicos no es raro que incluso no lo he terminado de leer pero si se estuve leyendo un abstract que comentaba algo de casos nuevos de diabetes tipo 1 en niños tras haber tenido COVID el COVID ha actuado en este tiempo como un desencadenante inmunológico porque yo he visto pacientes que han hecho hipertiroidismo o la enfermedad de Greta Pase 2 tras el COVID tiroidite Hashimoto tras el COVID y he visto también una paciente que hizo diabetes insípida post-COVID una sola vez que ya se curó entonces eso por un lado o sea los virus por eso como es una enfermedad de niños generalmente de niños o de adultos entonces de niños o adolescentes tú dices bueno componente viral ¿no? y ahí tú ya puedes pensar en el virus ¿no? que el virus de la varicela que el virus de la rubiola puede ser ahora otra cosa que se comentaba era la exposición precoce a la leche de vaca ¿no? que lo habían mencionado en muchos reportes pero no hay una asociación confirmada ¿no? también mencionaban la exposición a cereales y gluten ¿no? pero hay un estudio que se llama DAISY y el Baby Diap ¿no? de hijos de madres con diabetes tipo 1 que sugieren que una susceptibilidad a la diabetes tipo 1 está asociado con el tiempo de exposición al cereal y al gluten pero o sea que hay algo que asiente no lo que sí hay de relación es que si tú tienes un paciente con diabetes tipo 1 como es una enfermedad autoinmune las enfermedades autoinmunes suelen ir de la manito por eso no es raro si hay un diabético tipo 1 también sea hipotioideo por Hashimoto o que tenga una enfermedad celíaca no es raro eso porque pueden coexistir más de una enfermedad autoinmune ahora como la mayor parte de diabetes 1 ocurre en el norte de Europa también se sugiere que los bajos niveles de vitamina D puede estar asociado a la diabetes puede no estar asociado a diabetes tipo 1 pero sí al desarrollo de la enfermedad ¿no? entonces acá hay un dato de un estudio que dice que bajos niveles de vitamina D en pacientes con diabetes tipo 1 recién diagnosticado también otro estudio mostraba que las dosis tóxicas de nitrosamina podían desencadenar la diabetes y otros factores ¿no? incompatibilidad de O preeclampsia cesárea peso al nacer edad gestional estacional etcétera ¿no? ahora hay cuatro fases en lo que es la diabetes ¿no? en la diabetes tipo 1 la fase de preclínica que son los meses o años que preceden a la presentación clínica y en la cual van a haber anticuerpos contra las células beta que se detectan en suelo el debut diabético que puede variar ¿no? desde una presentación no urgente hasta un shock o una cetoacidosis ¿no? y con los síntomas cardinales que son polidicea polifagia poliuria pérdida de peso ¿no? y cetoacidosis ¿no? que puede haber y hay una tercera etapa que es la famosa luna de miel del paciente diabético tipo 1 que quiere decir que tras el inicio de la insulinoterapia el paciente requiere menos dosis de insulina ¿no? es una definición que cuando el paciente necesita menos de 0.5 unidades de insulina por kilo ¿no? y usando poquita cantidad de insulina la glicosilada es menor de 7 ¿no? y se suele presentar a unas días o semanas de iniciar la insulinoterapia y puede durar aproximadamente 10 a 12 meses o hasta 2 años son momentos en que el paciente está súper bien controlado porque todavía tiene un remanente de insulina pero ya cuando la insulina se agote del todo ya vamos a tener que modificar el tratamiento son pacientes que por ejemplo pueden necesitar solamente una insulina basal los pacientes con diabetes tipo 1 generalmente necesitan un esquema llamado basal bol ¿qué quiere decir? una insulina basal una insulina de larga acción más bolos o sea a la hora que come insulina rápida ¿no? entonces son como 4 a 5 incadas al día pero cuando están en su fase luna de miel a veces necesitan solamente su insulina basal y no necesitan más ahora en lo que es la luna de miel tienes que informarle al paciente que esto es tránsito esto no va a ser para siempre y que tiene que estar atento a la disminución de las necesidades de insulina porque de repente como todavía su páncreas tiene algo de insulina puede haber una hipoglicemia ¿ya? y la fase crónica bueno obviamente se agota la célula beta y que puede verse acelerado por un proceso infeccioso y puede asociarse con lo que les he comentado hace un momento que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y se puede asociar con otros procesos autoinmunes por eso hay que descartar otras enfermedades autoinmunes como la tiroiditis o la enfermedad celíaca hay algo que también tienen que saber que es el efecto somo que eso también en diabéticos tipo 1 es lo que más se ve ¿no? hay una hipoglicemia nocturna que puede causar una respuesta contrarreguladora que aumenta la glucosa temprana en la mañana que es lo que pasa si tú tienes un paciente con diabetes sea tipo 1 o tipo 2 pero que amanece con la glucosa alta tú tienes que ver ¿será que ha comido mucho de noche? ¿será que la medicación de la noche es insuficiente? ¿o me está haciendo una hipoglicemia en la madrugada? que como baja la glucosa se secretan hormonas que hacen que la glucosa suba eso y ahí en ese caso si eso ocurre entonces el tratamiento no es aumentar la dosis de medicación sino bajar ¿ya? entonces ese es el efecto somo entonces hay tres fenómenos el fenómeno de rebote que es la hiperglicemia que aparece tras una hipoglicemia que eso es lógico te baja la glucosa y obviamente hay una respuesta de hormonas contrarreguladoras que te sube la glucosa el fenómeno de somo que es el que les he comentado que es un fenómeno de rebote que se manifiesta durante la noche puede haber una hipoglicemia inadvertida en la madrugada y por la mañana hay una hipoglicemia de rebote y el fenómeno del alba es un aumento de la glucosa a primera hora de la mañana sin hipoglicemia previa y eso es por un aumento fisiológico de la GH a última hora de la mañana entonces si sospechamos de un fenómeno de somo y el tratamiento es bajar la meditación de la noche y si es un fenómeno del alba considerar aumentar o intensificar el tratamiento de la noche o de la mañana entonces ¿cómo vemos? ¿cómo diferenciamos? porque el fenómeno de somo y y el fenómeno del alba te van a dar hiperglicemia al despertar la diferencia es que el somo no te va a dar hipoglicemia nocturna te da hipoglicemia nocturna perdón y el fenómeno de alba no entonces tú dices ¿qué hago? y a veces las hipoglicemias de madrugada no son perceptibles en el paciente entonces acá la indicación en ambos casos para diferenciar un somo y un de alba es realizarse una glucosa a las 3 o 4 de la madrugada ¿ya? si hay una hipoglicemia es un somo entonces ¿qué hago? me bajo la dosis de la medicación en este caso insulina de la noche si no hay si no hay hipoglicemia entonces digo ah bueno entonces vamos a ver cómo se de repente el aumento de la dosis de la glucosa de la insulina en la noche el aumento de un medicamento etcétera ¿ya? ahora hay enfermedades autoinmunes asociadas a lo que es diabetes tipo 1 tenemos los famosos síndromes poliglandular autoinmunes y en el síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 hay insuficiencia suprarrenal primaria en el 100% de los casos enfermedad tiroide autoinmune y diabetes tipo 1 ¿no? es más frecuente en mujeres y hay se ha asociado a algunos polimorfismos de algunos genes pero lo importante acá de síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 es insuficiencia suprarrenal primaria enfermedad tiroide autoinmune y diabetes tipo 1 luego la síndrome poliglandular autoinmune tipo 3 es una enfermedad tiroidea autoinmune o sea una Hashimoto con otra enfermedad autoinmune clásicamente pero no exclusivamente diabetes tipo 1 puede ser hipotiroidismo con diabetes hipotiroidismo con anemia perniciosa hipotiroidismo con Addison hipotiroidismo con vitivir también puede ser hipotiroidismo con lupus también porque eso es otra enfermedad autoinmune y el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 es conocido como el APCD que engloba poliendocrinopatía autoinmune candidiasis y distrofia ectodérmica es raro yo la verdad nunca lo he visto incluye lo que es candidiasismo cocutánea crónica hipoparatiroidismo autoinmune e insuficiencia suprarrenal y puede estar asociada a diabetes tipo 1 o enfermedad tiroidia autoinmune u otras enfermedades dermatológicas y hay otro síndrome que es el síndrome IPEX desregulación inmune poliendocrinopatía enteropatía ligado a X rara está ligada a varones con diarrea y retraso en el crecimiento y pueden desarrollar alguna endocrinopatía como diabetes tipo 1 en el 90% de los casos o hipotiroidismo autoinmune en el 50% y también pueden manifestar otro tipo de enfermedades autoinmunes ahora eso para conocimiento y fines el tratamiento de la diabetes tipo 1 solo insulina porque esa es la verdad pastillas no les puedes dar en esquema basal bolo lo que les explicaba el esquema basal bolo es una insulina de base de la reacción y los bolos de insulina rápida para bajar las glucosas a la hora que come y tratamiento de las enfermedades asociadas que puede ser hipotiroidismo enfermedad celíaca y lo más importante educación en diabetes y acá me acabo de agregar apoyo con psicoterapia porque el diabético tipo 1 es un diabético muy difícil de tratar porque se nos pone muy rebelde sobre todo cuando entra la adolescencia y la familia también tiene que apoyar porque es un sufrimiento para la familia tener un niño con diabetes al cual le tienes que estar hincando al cual le tienes que estar prohibiendo los dulces y difícil entonces también acá se necesita apoyo psicoterapéutico para los padres ya y eso es todo ya listo chicos ¿alguna pregunta? doctora yo he visto pacientes bueno la mayoría obesos que tienen la acantosis nigrica la que indica la residencia insulina pero también puede haber pacientes más delgados y que tengan la acantosis sí sí claro existe el delgado metabólicamente obeso pero no no sea más que todo lo que vemos obesos pero sí en la práctica sí se ven personas delgadas con un peso normal ¿sabes dónde puedes ver eso también? por ejemplo si tú tienes un paciente con VIH en los pacientes con VIH ocurre una cosa interesante son pacientes hay pacientes que son bien flaquitos pero por recibir el tratamiento targa hacen un síndrome metabólico y su resistencia a la insulina por el tratamiento entonces sí puedes encontrar eso la resistencia a la insulina obviamente es más frecuente en gente con exceso de peso pero también puedes encontrar en personas con peso normal ok y esto emana un mal olor la que la cancela la cancela ajá en el cuello no 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 está asociado con mal olor la cancela es lo que pasa que como hay resistencia a la insulina esto aumenta lo que es la producción de la formación de cel queratinocitos y por eso da esa apariencia negra del cuello ahora eso sí la resistencia a la insulina está asociada también a nivel cutáneo a una mayor producción de grasa entonces por eso es de que hay personas que tienen resistencia a la insulina acné cutis graso incluso el vellito porque la unidad pilosebacia forma más grasita y forma más vellito vellito grueso lo que no sé es si eso la resistencia a la insulina que yo sepa no actúa sobre las glándulas apocrinas que son las que producen el sudor que yo sepa listo listo chicos entonces como hoy es domingo entonces más bien les agradezco que hayan tenido toda la buena disposición porque el resto de la semana sí se me hacía un poco difícil dictar las clases porque como ahora tengo hijos tengo varios trabajos ya más bien este cuídense y nos estamos viendo el otro domingo que también vamos a tener clase ya ya doctora gracias cuídense que les vaya bien hasta luego y ya saben las mujeres no lloran las mujeres facturan ya cuídense chao que les voy a decir que les voy a decir no lloran las cerradas que muy bien con los de esta